Hola, soy Michelle Bachelet. Acabo de llegar a Santiago a pasar mis vacaciones y por supuesto que ya estás de final de año con mi familia. Pero además he venido a cumplir con mi deber civil, porque lo que este domingo próximo se va a decidir es fundamental. Nadie puede quedar indiferente. Nadie puede elegir un presidente que asegure que nuestro país pueda realmente continuar en una senda de progreso para todos, una senda de mayor libertad, igualdad, derechos humanos que se respeten, un medio ambiente sostenible y por supuesto la oportunidad de una nueva constitución. No da lo mismo entonces por qué candidato se vota. Por eso yo voy a votar por Gabriel Borges y quiero hacer un llamado a todos mis compatriotas a que asistan a votar, que asistan a votar tranquilamente, respetando a los que piensan diferente. Muchas gracias.